En negociando, ¿vale? No podemos, tenemos que esperar a Greeny Entonces, por favor, lo conoce Entra por Instagram Ay, es que no voy a verme ¿Va a querer entrar aquí? Estás loco, ¿eh? Ven por aquí ¿Qué coño? Se me ha copiado antes cuando me he encontrado Si alguien no se pica un chaleco ¡Aplausos! Puñetazo, puñetazo tú contra mí Venga, espabilado ¿Estás seguro? O te cagas, te cagas, te cagas Sí, vamos a hacer una cosa Pero es que no quiero aniquilarte Me da pena No, puñetazo, hombre Me ha quitado de esa mierda, ¿eh? Ahí está, listo Vente, vente, vente Vente Ah, por acá No te llevo al hospital, ¿eh? Que lo sepas Ah, a la guarra Dale, dale, dale A la guarra, carnal, a la guarra ¡Fino, perroca! Ah Eh, tranquilo Que le p***o me de la valla Perroca, perroca ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hijo de... Cabrón, tío La que me has hecho Hijo de p***o amigo, ¿eh? Escúchame, me ha dejado... Me ha dejado tiritando Me ha dejado tiritando, cabrón ¿Qué es lo que me ha dejado? Me ha dejado tiritando, cabrón